varios dioses. Pero Aristóteles, si el movimiento de las esferas es eterno, entonces esas esferas no son materiales, ya que todo lo material se corrompe con el tiempo. Lo que se corrompe no es la materia, sino las cosas materiales. Aunque desaparecen las cosas materiales, nunca desaparece la materia. Y la materia es mucho más real que las ideas que tú pusiste en aquel mundo que nadie conoce. ¿Ya pensaba que la materia es mala y corrupta porque así lo ha enseñado Pitágoras? No, Pitágoras estaba equivocado. Mi amigo Oduxo, que llegó de Egipto, me enseñó que la materia no es mala. La materia bruta tiende a hacerse más sutil y espiritual hasta llegar a la perfección máxima que es el primer motor inmueble. El que unifica todo el universo. Las esferas seres que son movidas por muchos motores móviles y estos son movidos por el primer motor inmueble. Gracias. Disculpen, mi nombre es Ocía. ¿Ustedes son Platón de Eritópedes? Sí, somos nosotros. Él es mi maestro Platón, el fundador de la academia. ¿Será que ya hay muerto? ¿Por qué estoy hablando con ustedes que murieron más de miles de años? No, Sofía. No es que tú hayas muerto, es que tú nos has traído a la vida. Te has ascendido al mundo de las ideas donde nosotros vivimos. Y en dialogar con nosotros puedes percibir que vivimos y que somos eternos. Solo las ideas pueden garantizarte la eternidad, Sofía. Porque tú, vida interior es inmaterial, no se puede corromper. Si lo pones por escrito vivirás con su, siendo una idea, como nosotros. ¿Quieres una? Gracias. ¿Puedo? Sí, claro. Y ahí está el Platón. No sobría. No estás en el mundo de las ideas, solo estás dormida, pero tomas con tus sueños el día.